Hola, mi nombre es Don Miguel y los invito a recorrer esta dramática historia donde una muchacha humilde llamada Jessica, la vida le da muchos problemas que tarde o temprano se convirtieron en tragedia. Desafortunadamente yo no pude estar ahí para cuidarla, pero desde el cielo la veía y no se imaginan cuánto sufría. A continuación veremos la historia de Jessica. Hija, ¿cómo te sientes hoy que te vas a casar y te muevas de casa? Ay, mami, me siento bien emocionada, me voy a casar ya, o sea, ya llegó mi momento. Pero no lo pego, me veo. Pues claro, te ves preciosa como siempre y me encanta tu look. Ay, nena, por favor, no seas tan embustera. Se ve igual de siempre, igual que fea. Pues claro, como tú eres una envidiosa. Nena, pues hazme el favor y te callas, mami, dile algo. No, pero de verdad te maté. Doña María, por favor, regáñala. Hija, no seas tan envidiosa y búscate un hombre que te quiera. Mami, no haces tanta mierdilla, cállate. ¿Por qué no te vas a ver cómo está la boda? Está bien, me voy. Pero esto se va a quedar así. Ah, sí, claro, bye. Mami, no seas tan embustera. 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 Muy buenas tardes. Estamos aquí en esta tarde de hoy para unir en santo de matrimonio a Jessica y a Rodrigo. Si alguien se opone a este matrimonio, hable ahora o calle para siempre. ¡Yo! ¡Mami, no te disculpen! ¡Ey, peronera! ¿Qué te pasa? ¡No seas estúpida! Yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. Rodrigo, dile. ¿Qué? ¿Que le diga qué? Que tú y yo tuvimos algo. Nosotros no tuvimos nada. Nosotros está locos. Vamos a seguir con la boda. ¡Está locos! No está hablando de nada. Fíjate de eso. ¡Está locos! Mira. ¿Qué es lo que está pasando? ¡No le creas! ¡Es mentira! ¡Está loca! ¡Mírala! ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡Está locos! Vamos a seguir con la boda, por favor. No te pongas. Tranquilízate, ¿ok? Acuérdate. Dime la verdad. ¿Ya tuvieron algo? Nosotros no tuvimos nada. Es verdad, es verdad, es verdad. Es cierto. ¡Jéssica! ¡Jéssica que espérame! ¡Jéssica! ¡ lihat amigos! ¡ cuando someone llores. ¡ لا llores. ¡Los innovation! ¡ cuenta de que estoy contigo siempre! ¿Qué? ¿Qué? Estoy llamando a Carla, ¿está bien? Cálmate por favor, Jessica, cálmate, cálmate, quítate esa porquería que te compró ese maldito infeliz. ¡Oh, Dios mío! Carla, necesito un favor bien, necesito que tú le llegues aquí a la iglesia. Es que, de verdad te lo conto después, necesito que llegues ahora mismo de inmediato. Ok, bye. ¿Estás bien? Ya, ya viene el camino Carla, ¿está bien? Después vamos para la casa de ella y planeamos algo que hacer para desahogar las penas, ¿está bien? Ay, ¿yo por qué a mí venía López? Esa estúpida, cabrón, niñeta. Déjame que la vea. Ay, Carla, no puedo ver con lo que me había pasado hoy. Es tu propia hermana, ¿cómo ella pudo haberte hecho eso? No lleves más por él, vámonos a divertirnos. Ay, no, 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 yo no quedo en casa. Sabes que Jessica, yo estoy contigo y la ponen las malas. Y yo creo que deberíamos ir mejor para la playa o para el parque de despejar la gente. Esa es la peor idea que yo he escuchado en toda mi vida, vámonos a divertirnos y a desahogar las penas. Mira, yo no sé por qué, pero tú siempre eres bien negativa. Siempre tienes unas ideas bien negativas. Yo no soy negativa. Vamos a desahogarnos y a conocer muchachos. Yo no sé, pero en los tiempos que yo he estado contigo siempre estás pensando en cuareando y estar conociendo muchachos. Ay, si es para despejar la gente, ¿verdad? Van para cualquier lado. Yo voy, no me preocupes. Bueno, si es así, vámonos para el bar. Bueno, pues lo he estado diciendo un montón de desees, pero como usted no me queda en su casa, pues bueno, para el bar. Un poco que llega del baño, no me preocupes. ¿Qué tal de los brazos, por favor? Claro. Mira. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cuándo llegas tú? ¿Vas a estar por ahí? Trabajo, como siempre. ¿Estás grabado? Claro que sí. ¿Te presento a mi amiga de visita? ¿Te propongo? ¿Sí? Sí. Yo sé que me voy a hacer el bar. No, no sabe nada, por eso te la traigo. Sí. Pues, déjame hacerlas con ella y yo le voy a conversar a mi amiga. Ok, claro. No, 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 no. Ya sonamos aquí, un poquito, no, 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 no. Nada, teniendo la gente. ¿Estás trabajando también? No. Pues, yo tengo un trabajo para ti, no sé si el brazo está. Digamos que yo trabajo en un lugar donde... Las mujeres dan un placer por... ¿Entiendes? ¿Prostituta? No, prostituta es una palabra muy fuerte, digamos... Un buen trabajo. Pero ven acá, te voy a mostrarlo. Tira. Uff, relájate. Porque se acepta para tener una vida diferente, para tener un placer y un dinero. Trabajo fácil. Acá te voy a mostrar algo y tú me dices eso. Jessica, mi hija, tomaba la peor decisión de su vida. Y a pesar de que no estaba en sus cinco sentidos, en aquellas copas, en aquel bar con Carla, podíamos ver que la tiniebla la arropaba con aquel malvado señor llamado Dante. Que la contrataba. Después de abusar de ella, la contrataba. Para trabajar. En el peor trabajo. Vendiendo su cuerpo. Los malignos. Abusaban de ella. La utilizaban como un objeto sexual. Y yo aquí sin hacer nada. Al fin del cabo, Jessica, se hundió a un hoyo, en donde ni ella misma sabía que iba a poder salir. No se puede ver bien. ¿Bueno? Que hagan ese Dubí? Un día, ya sí. Si a ella, todavía hay queterar bajo trabajo. Más ayuda, policymakers, ¡Gracias! 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 ¿Qué lleva aquí? ¡Y mi ropa! El padre Bartolomeo llevó a Jessica a un convento donde allí finalmente en tan solo dos meses se pudo recuperar siendo una mujer diferente y dejando su pasado atrás esta historia tiene como mensaje que por más golpes que te de la vida nunca recurras a los caminos que parezcan más bonitos siendo en realidad el camino que tardó